Amigos, buenos mediodías, estamos transmitiéndole en vivo desde San José el Valle, el motivo de nuestra transmisión es de que vamos a mostrarle el tráfico que se hace aquí en la avenida principal de San José el Valle, vamos a recorrer la calle Michoacán, esta avenida Michoacán, donde pues hay vehículos conductores más bien que se estacionan en todos lados y hacen un terrible tráfico aquí en esta avenida, en esta avenida donde pues desde vehículos de alquiler hasta particulares se paran aquí en esta zona donde hace sus compras, pero ellos se paran afuera de los establecimientos, hay negocios, dueños de negocios que también estacionan sus carros ahí por mucho tiempo y esto hace que el tráfico se haga bien pesado aquí en esta zona de San José el Valle, primero que vamos a encontrar es una camioneta de la empresa refresquera esta que está usted viendo, de la Pepsi, es la primera, una motocicleta ellos están pues trabajando, se entiende, pero hay otro lugar donde estacionarse donde no entorpecan el tráfico, aquí en esta zona los camiones se pagan donde sea los carros se pagan donde sea, a lo mejor ahorita no es la hora, pero en las horas pico es mucho tráfico, duran mucho tiempo en pasar esta zona de San José el Valle mandamos un saludo para la gente de San José el Valle, para la gente de Bahía de Banderas vamos transmitiendo en vivo, ahí está, también aquí en esta esquina, usted puede apreciar motocicletas, camionetas, estacionadas aquí, ahí las tiene, ahí las tiene usted para que vean que no estamos echando mentiras, parece estacionamiento privado, vean ustedes carros, carros, carros y más carros, ahí al fondo, usted vea como cargan los taxistas aquí, ya se fue, no lo alcanzamos a cargar y eso es poquito, porque hay momentos en que definitivamente no se puede pasar y dura mucho tiempo en cruzar aquí en esta zona de avenida de San José el Valle, también en San Vicente hace aire, en San Vicente hay zonas donde definitivamente ni por un lado ni por otro puedes pasar hasta que les da su gana de moverse, San Vicente y otros pueblos, no nomás San José el Valle, pero San José pues es una avenida donde cruza mucho vehículo, tienes que ir a Valle Banderas, a la Presidencia, tienes que ir a San Juan, a otros lugares, estos aquí están estacionados, porque aquí hay muchos negocios también, hay una barrita de mariscos, aquí hay otro vehículo estacionado, que definitivamente los dejan ahí y se van hasta que les da su gana a quitarse, así es la vida en San José el Valle, Valle de Banderas, con todo respeto para todos los habitantes de aquí de esta localidad, pero pues estas son las afectaciones aquí en esta zona, muy buenos días, buen día a todos y pues aquí les dejamos esta pequeña transmisión en nuestro portal de noticias, noticiasportroyecta.com, noticias PB Nayarit desde Bahía de Banderas, vamos a seguir nuestro camino, aquí andamos en la calle trabajando, cualquier asunto que pues ocupen de nuestra servicio, aquí estamos a la orden, soy José Luis Preciado, transmitiendo desde su página amiga, noticiasportroyecta.com, noticias PB Nayarit, buen día, pásenla bien y pues vamos a seguirle, hasta donde nos alcanza el huarache, que estén bien y gracias por seguirnos también los topes, también los topes son un problema, pero es un problema necesario, buenas, buen día ¡Gracias!